Muy buenas amigos, espero se encuentren de lo mejor, en el video de hoy, les traigo algunos mods útiles para su GTA San Andreas, algunos corrigen errores, y otros solo son por estética, pero bueno, espero sean de su agrado, todos los enlaces en la descripción del video, así que dicho esto, comenzamos. El primer mod, nos ofrece un cielo más realista, del que ya estamos acostumbrados en nuestro GTA original, nos ofrece nuevas nubes más realistas y de alta calidad, una mezcla de colores más agradable al transcurso del día, y está pensado para computadoras no tan potentes, ya que no es un shader, solo cambia las texturas del cielo, pero bueno, aquí les voy dejando unas comparativas del antes y después. ¡Suscríbete al canal! El siguiente mod, está muy divertido, ya que los autos tendrán la posibilidad, de que se les caigan las ruedas, así es, al momento de impactar muy fuerte sobre el piso, o chocar contra la pared, nuestras llantas se caerán así como en el GTA V, para mi este es un buen mod que tienes que probar, es muy divertido, se los recomiendo. Este mod ya se los había traído al canal, pero no está de más mencionarlo, es el mod de drift, está bueno a mi parecer, ya que con este mod, no necesitas apretar shift ni nada de eso, ya solo descargas un auto que te guste, y a derrapar. Este mod nos permite tener la cámara de disparo al estilo GTA V, cuando apuntemos veremos que la cámara está ligeramente inclinada hacia la derecha, esto es más cómodo ya que tenemos más campo de visión, y así acabaremos mejor con nuestros enemigos, este mod no podía faltar. Mod de intermitentes en los autos, así es, este mod permite activar las intermitentes de tu vehículo, y controlar para qué dirección las quieres, o si quieres prender ambas, cuando te bajas de tu auto aún seguirán encendidas, y si te das cuenta, los autos de los civiles también las controlan, este mod es muy bueno. Este mod es simple, pero le da un detalle al juego, y es que si dejamos nuestro auto con las llantas de lado, y después nos bajamos, notaremos que las llantas se quedaron de lado, así como en el GTA V, esto no pasa en la versión original, ya que se regresan, pero con el mod se quedarán de lado. Este mod nos añade más tipos de llantas para nuestros vehículos, como pueden ver, entré al taller para personalizar mi auto, y en el apartado de ruedas o llantas, habrá más, y son realistas en una calidad muy buena, a mi me gustaron mucho, ya que nos cambian las originales por unas mejores, así podremos lucir más nuestros autos. Este mod hace que en la ciudad de los santos caiga nieve, como pueden ver todo el mapa está cubierto por nieve, las casas y calles se ven muy bonitas, y hacen sentir un ambiente muy cómodo, hay neblina por todos lados, y cae nieve ligeramente, y para estas fechas de diciembre, yo me lo voy a poner, comenta si te gustaría que usara este mod, pasándome el modo historia de GTA en directo, pero bueno, pasemos con el siguiente mod. El mod patineta, así es, la patineta que estaba en fase beta del juego, y cuando salió GTA San Andreas fue removido, o más bien no salió, a la mayoría de nosotros nos hubiera gustado que si lo hubiesen implementado, pero desafortunadamente no fue así, y solo podemos ponerla con el uso de mods, que para la mayoría se nos hace algo complejo, fue una lástima que no haya salido, esperemos que en GTA 6 implementen la patineta. El siguiente mod es igual muy sencillo pero da un detalle muy bueno, ya que el auto chatarra que están viendo, lo reemplaza por uno de mejores texturas y se ve más realista, por aquí les voy dejando un antes y un después. Este mod nos ofrece nuevos efectos, tenemos una nueva animación de las balas al impactar, y cuando hacemos explotar algún vehículo tendremos nuevos efectos, como ven el fuego y el humo se ve más realista y mejorado, le da un buen aspecto al juego y mejora nuestra experiencia, a mi en lo personal me gustó mucho, ustedes dejen su opinión en los comentarios mis panas. Este mod añade iluminación a las lámparas de los postes de luz, los hace resaltar más, que se vean mucho mejor por las noches, le da un toque muy bueno con todo y la nieve, se ve muy realista y nos hace poner en un ambiente agradable, ustedes que opinan. El siguiente mod nos quita el efecto borroso al activar el nitro, es molesto a mi parecer porque bajaba mis FPS, pero con este mod, ya quedó solucionado, aquí les dejo un antes y después. Y por último, este mod convierte el HUD como en la versión definitiva, al igual que el minimapa, los iconos los reemplaza por unos HD que se ven bastante bien, pero bueno, pasemos a despedir el video mis panas. Y bueno amigos, hijos del Fernanfloo, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que haya sido de su agrado, y se hayan entretenido, y si eres nuevo te doy la bienvenida master, te invito a suscribirte y activar las notificaciones, para que no te pierdas ningún video que suba, los links de todos los mods están abajo en la descripción del video, ahí te dejo un video mío sobre como instalar mods si es que no sabes, dicho esto, ahí te voy dejando unos videos, para que sigas disfrutando juas juas.